Granada y Deportivo de La Coruña Pérez dominaron los primeros 45 minutos Precisamente por esa banda llegó el gol del Deportivo de La Coruña en la primera parte Fernando Navarro puso un balón al corazón del área Y Fajir controló y empaló un tremendo golazo 1-0 se marchaban los dos equipos al descanso Y en la reanudación Sandoval movió el banco Y le dio la oportunidad a su equipo de empatar el partido Salieron Pity y Sausset Sausset estuvo un poquito más desapercibido en el partido Pero Pity fue el autor del gol Y el que hizo que los de Granada soñaran con la victoria No pudo ser, el Deportivo tampoco aportó mucho en la segunda mitad Desapareció Luis Alberto, desapareció Mosquera Desapareció también Lucas Pérez Y el equipo de Víctor Sánchez solamente pudo sumar un punto En el lado de Sandoval La verdad es que el punto sirve para cortar una mala dinámica Pero no para abandonar los puestos de descenso Víctor Sánchez Gracias.